¿Se están divirtiendo? ¡Sí! Pues lo prometido es deuda, ya estamos aquí después de 15 días que no pudimos festejar y celebrar nuestras fiestas patrias del 15 de septiembre. Hoy lo renovamos y aquí estamos en nuestras fiestas patrias. Así es que ahora vamos a celebrar la dicha de ser mexicanos. ¡De vivir en Nuevo Laredo! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Más fuerte! ¿Están contentos? ¡Sí! Bueno, hoy celebramos y vivimos una nueva era en Nuevo Laredo. ¿Sí que sí? ¡Sí! Estamos muy contentos de estar celebrando este día tan importante aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Y ahora vamos a prepararnos para el grito de independencia. ¿Qué les parece? ¡Sí! Los quiero oír con mucha fuerza, con mucho patriotismo y mucho amor por nuestra tierra. ¡Por Nuevo Laredo! ¡Sí! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Nuevo Laredo! ¡Viva! ¡Viva su gente trabajadora! ¡Viva! ¡Viva su gente trabajadora! ¡Viva! ¡Viva Tamaulipas! ¡Viva! ¡Viva Tamaulipas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Viva el río Bravo! ¡Eso! ¡Qué bonito, compadrito! ¡Hombre, qué chingada! ¡Hombre, qué bonito! ¡A ver las banderas arriba, las banderas! ¡Es una fiesta mexicana! ¡Es una fiesta de Nuevo Laredo! ¡Es la continuación del grito! ¡Porque nosotros, los mexicanos, somos bien! ¡Eso, trabajadores! ¡Porque lo que está hecho en México está bien hecho! ¡Arriba Nuevo Laredo, señores! ¡Viva México! ¡Viva Tamaulipas! ¡Y ahora, con todo el debido respeto a nuestro fervor patrio! ¡Atención todos, por favor! ¡Vamos a entonar nuestro himno nacional mexicano! 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 Si no patria tus seres te oliva, que la paz se la cante el divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios te escribió. Acesario de extraño enemigo, profanamos su planza en su suelo, que su patria querida en el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Que brindamos el grito de guerra, el acero apresa de Dios, y repiente el sustento de la tierra, al salón un fin del cañón. Y repiente el sustento de la tierra, al salón un fin del cañón. ¡Viva México! ¡Arriba Nuevo Laredo! ¡Viva México! El grito de nuestra gente mexicana esa noche. ¡Arriba Nuevo Laredo! ¡Arriba Nuevo Laredo! ¡Arriba Nuevo Laredo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!